Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Mi nombre es Sergio y en este canal Parques y Viajes vas a tener todo lo que necesites para tus vacaciones acá en la ciudad de Orlando y también en California. Hoy me encuentro en el Dury Plaza Hotel, un hotel buen vecino de Disney, ubicado en Disney Spring, donde vas a tener un montón de beneficios. Como por ejemplo, la entrada temprana a los parques de Disney. Como por ejemplo, la transportación a los parques. Entre otras cosas, porque tengo mucho para mostrarte acá mismo. Algo para tener en cuenta es que el hotel no te cobra resort fee. Hay que tomar en cuenta que este hotel, si te cobra estacionamiento, cuesta 25 dólares, que es el mismo valor que pagarías en el parque. Pero la diferencia es que acá vas a pagar por noche. Por poner un ejemplo, si vas a ir cuatro días al parque y te quedás tres noches, por decirlo de alguna manera, vas a pagar solo tres estacionamientos en vez de cuatro, porque te podés ir con el bus al parque. En el caso de la transportación a los parques, es gratuito el servicio, pero se recomienda que hagas una reservación. Si no hiciste reservación y hay espacio, no hay problema, subís y te llevan. Pero en el caso que el bus esté completo, ahí sí van a hacer valer haber tenido una reservación previa que la vas a hacer acá mismo en el hotel. El lugar donde se encuentra este hotel es un poco histórico, porque acá se construyó el hotel Travel Lodge en 1971 y fue uno de los primeros hoteles del área de Disney. Vamos a entrar al hotel para mostrarte cómo es. Acá a la izquierda vas a tener el mostrador donde vas a hacer el check-in, donde primeramente vas a presentarte con tu nombre y con eso van a encontrar tu reservación y te van a cobrar, aparte del estacionamiento, si fuera el caso, también la garantía para hospedarte. Es importante que sepas que en caso de tener tu mascota, la podés traer, ya que el lugar es, escucha bien, ya lo dije alguna vez, pet friendly. Qué impecable el inglés. Voy a ingresar a la habitación entonces y la vamos a ver. Bueno, mirá lo que es esto ya de entrada. Tenés una sala y también tenés una cocina con microondas, con una refrigeradora, con cafetera. Acá tenés el lavatorio. Acá no hay otra cosa. Bueno, acá tenés la paganda del hotel y vamos a ir por acá. Acá tenés una puerta que va a comunicar con la otra habitación. Por acá nos encontramos con el baño, ¿sí? Acá tenés el lavatorio. Y el baño en este caso está adaptado, ¿sí? Para personas con movilidad reducida. Vamos a seguir por acá. Acá tenés un lavatorio afuera, ¿sí? Un lavatorio acá, otro lavatorio afuera. Y la habitación con una cama queen. Es la cama, el tamaño de la cama es queen para dos personas. Por acá tenemos una linda vista. Y acá tenemos la piscina y el área infantil. Seguramente ahí Pedrito va a estar haciendo de las suyas en breve. Los cajones son bastante amplios. Mirá. Y tenés tres cajones. Esta es la habitación vista desde el otro lado. Ahí tenés un escritorio. También una gran televisión, una gran pantalla de televisión. Y por acá vas a tener el closet con caja de seguridad y, por supuesto, los elementos de tabla de planchar y demás. Al lado de la cama tenés este reloj despertador que también, acá como grasa yo estoy usando, podés poner, después están los tomacorrientes, ¿sí? Y también tenés conexión para USB. En el escritorio también tenés tomacorriente y tenés USB y micro USB para conectarte. ¿Cuánto fue el precio que pagamos por esta habitación por una noche desde el 11 al 12 de agosto? 253 dólares, ya con impuestos incluidos. Por supuesto, tomá en cuenta que los precios van a variar dependiendo de la temporada. Esta, casualmente, no es la temporada más económica. Ah, mirá, tenemos revista. Mirá, esta revista sirve para tener... ¿Les cuento de algo que quieras hacer de última hora? Por ejemplo, ir a Dezerland. Y acá tenés, mirá, una carrera de karting gratis con la compra de una. Papá, ¿y el agua? Ah, quiere ir al agua porque ya vio la piscina allá. Entonces te decía, por ejemplo, tenés gratis una... 30 minutos en el shop con la compra de 30 minutos. Vete y hacía un 2x1. Nos dieron estas tarjetas. Acá estamos con Caro. Hola, Caro. Hola. A ver, contame un poquito qué es esto, de qué se trata. La estadía incluye lo siguiente. Tenemos para retirar de 5 y media a 7 y media snacks y bebidas. Pero vamos a ver cuál es la oferta. Vamos y les vamos a enseñar cuál es la oferta que vamos a tener libre para tomar. Mirá, tenés hot dog también acá. Atentos. También está desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche hay pepper y soda libre. Para quienes hospedan aquí, desayuno desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Bueno, para aquellas personas que van al parque, este es muy fácil conseguir. Tal vez esto de acá se va a complicar un poquito por los horarios. Pero depende, capaz hay algún día que no van al parque, ¿no? Yo pienso que el día de llegada, o sea, llegas y te vas con hambre y vas a aprovechar ese día y esto. Así es. Este, al ser buen vecino de Disney, los transportes los vas a tener, este es el horario que hay en agosto, para los parques de Disney. Estos son los de la ida y acá los de regreso. Tienen buen horario, ¿eh? Frente al acceso a los ascensores te vas a encontrar con este cajero automático. En el caso, ya casi no pasa, pero bueno, de requerir efectivo, podés retirarlo de acá. Para tu check-out, podés simplemente dejar la tarjeta acá, ¿sí? De paso, se recicla la tarjeta. La reserva que te comentaba, podés hacerla escaneando este código. Sí, yo te había dicho que la hagas acá, el tipo totalmente desactualizado con la tecnología. Y este tipo de cosas que a mí me encantan, porque te da ambiente, mostrándote todas las cosas que podés hacer en Disney. Bueno, acá vas a comprar la tarjeta, vamos a hacer solamente para ver cuánto cuesta. Y por ejemplo, con 5 dólares te va a dar 30 créditos, con 10 te va a dar 60. Lo que estamos hablando que por un dólar te da 6 créditos. Pero, comprando con 20, aparte de los 120 créditos, va a tener un adicional de 20. Con 50, un adicional de 100. Y con 100, un adicional de 400. Así que, atento, ¿eh? ¿Cuánto cuestan los juegos? Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, este mesas de hockey, tejo, está costando 8 créditos. Es decir, estaría más o menos en un poquito más de un dólar. ¿Sí? Un dólar con 30 sería. Un dólar con 33, ¿no? Este está en 6 créditos. Este de acá, un dólar. Si es que no compras con adicionales. Este es 6. Acá tenés que tomar en cuenta que ahí juegan 2 personas. ¿Sí? Con el valor de un juego juegan 2 personas. Pedro, Pedro, ¿vamos a jugar? Pedro, ¿vamos a jugar? ¡Oh! El que tenés en casa. El que tenés en casa. Mirá el Pac-Man y el Galaga. Están los dos acá. Bueno, y acá estamos entonces comprando la tarjeta. La tarjeta. No es de esa cova esta, qué raro. Bueno. Vaya. Vamos a jugar acá. Vamos a ver quién gana. ¡Uy! ¡Gol! ¡Gol de papá! ¡Gol de papá! Un partido arreglado, me parece. Pero no me va a decir, no me acordás de este sonido. Bueno, yo sé que algunos no se van a acordar porque no lo vivieron. Pero, vamos a jugar acá. Pero, vamos a ver este juego. ¡Vuelta! ¡Oh! ¡Ese jugadorazo de Bowling! Y acá, jugando a la rayuela. Vamos a llegar camino, en vez de al cielo, al Marketplace. A ver qué tienen para ofrecernos. Bueno, obviamente vas a tener cositas de las que puedas necesitar. Aunque, te digo, yo ya estuve por acá. Ya Carolina me fue a buscar el traje de baño que siempre me olvido. Pero, eso no hay. Pero, mirá, tenés toallas. No está diciendo el precio. Tazas. Pero los precios, por lo que veo, probablemente puedan verse acá. Por ejemplo, tenés café de Starbucks desde 3 dólares. ¿Sí? No sé si se llega a ver por el reflejo. Mirá, esto sí tiene precio. Está en 3.50 esta. Este rollo de cinamón está en 4 dólares. Mirá, acá tenés una croissant por 3.50. El brownie 3.50. Y atrás acá, de 3.50. Y acá, que no hay en este momento y que ayer comimos, van las pizzas de Pizza Hut. Una pizza chica de 4 porciones. Es lo que había ayer para comer. Acá, los famosos ponchos de agua. Pero, como te digo, no tiene precio. Acá tenés algunas salsas. Vinos, champán. Y bebidas soft. Como ser, agua, gaseosas, energizantes. Bueno, no energizantes en este caso, ¿no? Bebida energética. Energizantes son los de acá. Y leche, leche, chocolate, helados. Comida para microondas. Comida para microondas. En la habitación tenés microondas. Y algunas otras bebidas. Por acá, snack. Acordate que este tipo de snack es permitido llevar a los parques. Así que, mirá acá. Tenés una amplia variedad para poder llevarte al parque. Y acá tenés algunos juguetitos para el agua. Inclusive, antiojos de sol también, antiparras, pelotas inflables. Y camisetas infaltables de souvenir de Mickey Mouse. Y algunos artículos tipo de farmacia. Como Tylenol. Para un dolor de cabeza. Alguna cosa de esas. Y acá tenés para lavar la ropa. Jabón para lavar la ropa y demás. Mirá, te decía que no tenían traje de baño o malla. Pero mirá. Estos son clásicos que uno se olvida. Desodorante. Dentífico. Pasta de dientes dentífico. Cepillo de dientes. Cotonetes. Todo este tipo de cosas que uno generalmente dice. Hoy me los olvidé. Bueno, acá los tenés. Y esto también. Si te olvidás de los taquis. Después de tener que lavar los dientes. Comés el taquis. Te lavas los dientes. Y después volvés a comer taquis. Y después te volvés a lavar los dientes. Saliendo del Marketplace. Tenés acá un área. Donde, si querés. Bueno, podés chequear alguna cosa. No sé, ya a esta altura. Todo se hace con el celular. Pero podés que vos aquí quieras chequear acá en la computadora. Y tenés también impresora si la necesitas. Bueno, yo te digo. Todo se hace desde el celular. Sin embargo. Yo hay cosas. Que sí o sí me voy a la computadora. Por un tema. De tamaño de pantalla. Comodidad para escribir y demás. Así que. Si lo necesitas. Acá lo tenés. Y tenés el Kitchen Place Bar. Que tiene un horario que abre desde las 5. Mirá. Este abre desde las 5 de la tarde a las 12 de la noche. De lunes a sábado. Y el domingo cierra un poquito más temprano. A las 11 de la noche. Acá podés encontrar una oferta. Mirá. Por 5 dólares. Tenés. Este postre. Que está en el Happy Hour. De 5 a 7 y media de la noche. Y acá en esta pantalla. Vas a tener información. Importante. De los buses. Sí, mirá. Acá te dice. Hay dos recorridos. El 3814. Está viniendo en 30 minutos. Y el 3815 en 45. Y ahí tenés. Mirá. Ves. El 3814 está acá. Y el 3815 está acá. Esto está en directo. Y ahí ya te va indicando. En el lugar donde se encuentra el bus. Acá ya actualizó. El tiempo en el que va a estar en el hotel. Y bueno. Siguiendo por acá. Si bien esto no es un área que ustedes vayan a utilizar. Para sus vacaciones. También. Hay que decirlo. Sí. Alguien le puede servir la información. En esta área de acá. Están los salones. Para conferencias. Hay que llevarlo a cabo. Y lo vas a ver. Acá. Ahí vemos. En este momento. Se está usando uno de los salones. Y viste que te dije que te iba a dar un montón de información importante. Que te iba a servir para tus vacaciones. Como por ejemplo. Suscribirte a este canal. Y tener toda la información que necesitas en todos los videos. Pasando el área de los salones de conferencia. Tenés acá un área tipo balcón. En donde, por ejemplo, en la noche vas a poder ver los fuegos artificiales. En caso que no tengas la habitación que apunta hacia el lado de Disney Spring y de Magic Kingdom. Se ven un poco lejos los fuegos. Pero desde acá lo podés ver. Y bueno, al lado de la piscina tenés esta área que yo para comer algo fresco. Tal vez algo, una comida rápida. ¿Sí? Esto me da la impresión hamburguesa, ¿no? Yo veo esto así y digo hamburguesa. Pero también puede ser ensalada o algo de eso. Esta privilegiada tengo acá. ¿Ven, mirá? Ahí anda Pedrito. Ahí justo atrás de la hoja está. Ahí está Caro descansando. Ahí va Pedrito, ahí va Pedrito. Mirá, mirá. Ahora voy a bajar. Me viene a poner la malla. La voy a bajar a jugar con él un ratito. La verdad, rara vez me meto el agua con él y cosas así. Así que voy a aprovechar ahora. Y la pileta, la verdad, que está increíble. La piscina espectacular. Ahí voy a ir. Él me dice papa. Así que va a ir su papa a jugar. ¿Vos querés que yo vaya allá? Pero me voy a mojar. ¡Ay, ay, me voy a mojar! Si yo me quedo acá, me voy a mojar, Pedro. Me voy a mojar. Cuidado. ¡Cara! ¡Ah! Si bien hicimos un desayuno interesante, podríamos decir, acá hay otras opciones para acompañar con el desayuno, cómo hacer estos cereales, fruta, es una ensalada de fruta. Yo ya me hice mi Mickey Mouse, quedé un poco con bordes, acá tenés yogur y allá panes también. Vamos a hacer pequeño almuercito, almuercito, chiquitito. Ahora sí vino algo a comer. Vino en una funda grande. Uy, todo esto lo vamos a comer. Todo eso es nuestro almuerzo. A ver qué hay. No hay nada. ¿Este es el almuerzo? ¿Por qué? Una alucina de huevo. La funda grande se reduce a... ¡Pedrito, qué rico! ¿Está caliente? Esto es para todos. Esto es una para todos y todos para una. Estoy ahora en el gimnasio del hotel que tiene, la verdad, excelentes máquinas. ¿Vená lo que es esto? Generalmente pasa que en estos lugares hay poca concurrencia de gente. Pero bueno, por ahí a esta hora de la mañana generalmente viene más gente en la noche. También tenés el área de lavandería y tenés 2 dólares para el lavado y 2 dólares para el secado. Bueno, ahora voy a hacer lo que sería casi la cena. Son las 6 de la tarde. Esto se puede hacer entre las 5 y media y las 7 y media. Está en el piso 2. Esto, como te había dicho, está en el marketplace. Ahí podés comprar la pizza. Acá parece más grande lo que es. Pero bueno, en realidad es esta. Es una de 4 porciones. Bueno, acá vamos entonces. Y en esta área, que es el área del desayuno, que es el área para después tomar la bebida y comer el popcorn. Acá tenés como para cenar. Bueno, acá es el área de las ensaladas. Acá tenés este tipo de papa. Acá hay estos como, bueno, que son porotos y verduras. Bueno, acá hay pan. Y esto es chancho. Debería para hacerse algunos sanduichitos. Mirá, hay nachos también. Así que hoy hay un menú diferente al que había ayer. Pero bueno, mirá. Acá me hice este sanduichito de chancho. Y por acá tenemos unos jarapeñitos para los nachos. Ya saben que a mí me gusta mucho el picante. Acá está, mirá. En esta área, la favorita de Pedrito, tenés hot dog. Y esta es una mostaza que a mí me gusta mucho. Yo siempre me llevaba esta cuando venía de Ecuador para acá. Bueno, ahí está el hot dog. ¿Qué vas a servirte, Caro? Sopa. ¿En serio me hablás? Yo creo que... Ay, por favor. Fue una gran sorpresa para mí. Sí, y para mí, te cuento. Para mí y para Pedrito. Así que no, sorpresa, no te voy a dar a ti. Acá se puede pedir bebida alcohólica también. Así que mirá, acá en el bar también podés pedir algunos tragos. Los tragos vas a poder pedir tres cada día hasta la fecha que estés alojado. Carolina me dice que esto es una margarita. A ver. Margarita, o como me dijeron, margarita. ¿Y este otro qué es? Es el de un Bloody Mary. ¿Qué cosa? Bloody Mary, te traduzco. A ver, ¿cómo sería? Es una María Sangrante, por favor. María Sangrante. Bueno, me voy a ahorrar el comentario. ¿Está todo bien, Pedrito? ¿Qué pasó con el pan? Pedrito tiene popcorn, tiene hot dog, pancho para la Argentina. ¿Y esto qué es esto? ¿De dónde saco esto? Esto es para la sopa. Esto salió para la sopa. Y acá tiene, hasta sopa tiene. Y yo voy a comer este. Te cuento que la carne de cerdo desmechada realmente me sorprendió. Un buchito este de carne de cerdo quedó muy bueno, quedó riquísimo. Y te doy un dato, venite por el lado derecho, que tenés lo mismo que del otro lado, pero no tenés gente, por ejemplo, ni en el bar, ni para servirte los hot dogs. No hay nadie de este lado. Para ir hasta Disney Spring, obviamente tenés el bus, como ya te dije, pero si no podés ir caminando por acá, solamente 16 minutos. Ahora, a esta hora, son las 7 y algo de la tarde, da para caminar. Más temprano, mamadera. Y esto fue todo desde acá, desde el Drury Plaza Hotel. De las mejores opciones para quedarte en Hotel Buen Vecino de Disney. Pégale una me gustada a este video, una suscripteada a este canal y compartí esta información con aquellas personas que puede serle útil. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.